La Negra Melena La Negra Melena La Negra Melena Espera que venga a llevarlo a su lado total A ninguno le importa más de él Y alivia sus penas mirando a un costado El viejo cuadrito de Carlos Gardel La vista se entrega quedándose quieta Dejándole un velo de llano amargado Y en el suelo que alfombra una crítica cesta Recibe un suspiro y un pucho apagado Y en el suelo que alfombra una crítica cesta La Negra Melena